Que no, que sin ti yo no vuelvo a morir, debo dejarte ahora Yo sé, que mi amor no podrás olvidar aunque pasen las horas Yo no quiero tenerte a mi lado, compartiendo un amor atrapado Esperando que cuando te marches ya no quieras verme Pero a veces cuando algo termina, simplemente se duerme en el tiempo Y el cariño que un día te di, quiso escaparse ahora Pero cuídate, lejos de mis besos, abrígate, lejos de mis brazos Y cuídate, que mi amor debe dejarte ahora Porque sé, que cuando regreses ya no estaré Cuando tú me llames te oiré Porque amor, no siento, no estoy sola Que no, que no digas que yo por tu amor no siento nada Mientes, tal vez sentirás que el amor que te di no era para siempre Yo no quiero que cuando recuerdes Pienses que mi pasión fue un engaño Seguiría a tu lado tratando de salvarlo todo Pero a veces cuando algo termina, simplemente se duerme en el tiempo Y el cariño que un día te di, quiso escaparse ahora Pero cuídate, lejos de mis besos, abrígate, lejos de mis brazos Y cuídate, que mi amor debe dejarte ahora Pero porque sé, que cuando regreses ya no estaré Cuando tú me llames te oiré Porque amor, lo siento, no estoy sola Pero cuídate, lejos de mis besos, abrígate, lejos de mis brazos Y cuídate, que mi amor debe dejarte ahora Porque sé, que cuando regreses ya no estaré Cuando tú me llames te oiré Porque amor, lo siento, no estoy sola Porque sé, que cuando regreses ya no estaré Cuando tú me llames te oiré Porque amor, lo siento, no estoy sola